Y mire, por otra parte, la Policía Municipal de Jotitlán, Iscali, sigue en el ojo del huracán y las denuncias en su contra por abuso de autoridad y otros delitos son constantes. Y aquí le presentamos un recuento de ello, fíjese. Y bueno, ahora nos vamos a ir con Luis Manuel Acevedo, que se encuentra con actualización importante de información que se ha suscitado en el último minuto. Te escuchamos, Luis Manuel, adelante. Seleni, muy buenos días, compañeros. Y es momento de conocer cómo está la vialidad en este momento. Nos enlazamos con nuestro compañero Ramón Ramírez, que está en algún punto de la Ciudad de México con todos estos detalles. Así que a ponerle mucha atención, Ramón. Muy buenos días, adelante. Te escuchamos. ¿Cómo se vive la vialidad en este momento, a esta hora de la mañana?